Hace unos años no tenía idea del concurso de belleza. Durante mi infancia siempre fui una niña muy ocupada entre el deporte, la música y la lectura. Recuerdo que cuando practicaba karate do jamás dejé la coquetería a un lado. Mi karate y un bolso de princesas eran mi acompañante al entrenamiento. Iba a mis prácticas y a mis competencias muy decidida, valiente y enérgica. De pequeña soñaba con representar a mi país y fue así que descubrí el amor que sentía por Venezuela. Participar en el Miss Venezuela era uno de los mayores gestos de amor por mi país. Eran mis ganas de representar a Venezuela y dejarla en alto en el exterior. Quiero trabajar por mi país e inspirar a niñas venezolanas a ser felices y orgullosísimas de lo nuestro. Que amen tanto esta tierra que les vieron hacer. Aún no tengo idea cómo, pero estoy segura que el Miss Venezuela fue el inicio de un largo camino que luego les contaré.